Buenos días, hoy le tocan sus minerales a escandaloso, miren eso es lo que le voy a dar ahorita, ahorita se los vamos a dar, ahorita aquí estoy parado, no me ha visto bien, pero ahorita se los voy a dar, vale, ahorita dejen ponerle pausecito un ratito, miren eso es lo que come de minerales escandaloso y todo sus compañeras aquí. Hola escandaloso, como está usted bonito Julio precioso, que lo quiere, ay ahora se está cotizando y no quiere hablar, pero ahí está ahorita vamos a verlo, ahí está. Como estás escandaloso, te vengo a dar tus minerales, como ves, aquí vamos a darte tus minerales, ahí está miren, si, como está usted, como está usted, si, todo bien, todo bien escandaloso, todo bien, aquí lo tenemos, vamos a darle sus minerales, miren ahí lo está oliendo, te gustan los minerales escandaloso, órale, no se asuste, espero y les guste, aquí estamos con el escandaloso, vamos a darle sus minerales, aquí está su agua para que la vean como siempre, ah, ya lo reempujó, ahí está su agua, miren, vale, limpiecita, aquí está, vale, entonces vamos a darle sus minerales ahorita, ahí en esa charolita, vale, vamos aquí lo tenemos, vete escandaloso, venga a comer sus minerales, aquí está, vamos a dárselos, aquí sí, le voy a dar sus minerales, órale, ahí están sus minerales, mírenlo, ahí está, qué obo, eh, le encantan al escandaloso sus minerales, pues estos son los minerales que el, que escandaloso come, vale, y todas sus compañeras aquí, eso es lo que comen, pero si les guste, un abrazo enorme, pásenselas super, saludos y bendiciones y mucho éxito, vale, si no han comprado super tanks, eso sí, super tanks, si no la han comprado, cómprenla, se las recomiendo, vale, si dice escandaloso que se las recomienda, vale, un abrazo enorme, pásenselas super. ¡Gracias por ver!